Hola, ¿qué tal Gerardo? Tenga usted muy buenas tardes a todos nuestros amores televidentes. A esta hora, más de 15 toneladas de alimentos llegaron aquí al Coliseo de la Ciudad de Buenaventura para compartirlo entre cuatro consejos comunitarios, entre ellos el Consejo de San Juan que se encuentra aquí en el Coliseo del Centro, al igual también de los indígenas que están en el Cajú y otros entes que están en otras zonas rurales de la Ciudad de Buenaventura. Hay que manifestar que este alimento que ha llegado, pues viene procedente del interior del país y también se ha manifestado que la comunidad que está aquí en el Coliseo ha tenido dificultades con la conjuntivitis o con la mirada china pero ya la Secretaría de Salud ha puesto su grano de arena para que estos niños y los adultos pues prácticamente ellos se alivien de lo que tiene que ver la mirada china. Hay que mencionar de que en esta oportunidad tuvimos diálogo con Dagoberto Pretel quien es el representante del Consejo Comunitario y nos habla al respeto sobre esta 15 toneladas que llega aquí al Coliseo y que habrá una parte para ellos. La alcaldía distrital a través de la oficina de convivencia y a la unidad de víctimas porque hoy nos traen nuevamente alimentación para estar unos varios días. ¿Se siente más tranquilo ustedes con esas ayudas que le han podido brindar el día de hoy? Claro, usted sabe que es barriga llena, corazón contento, de verdad que a veces nos vemos en ocasiones difíciles pero afortunadamente las cosas se están dando con relación a la gestión que han hecho los administradores. Bueno, tenemos cuatro meses y medio de estar aquí en Monentura, en el Coliseo. Estamos ya, hemos presentado, perdón, la propuesta de un posible retorno. En el día de ayer la doctora Nancy Klinger me dijo que hoy estaría llegando una convocatoria para un subcomité para el tema del retorno de nosotros hacia el Bajo San Juan. Al igual también dialogamos con Brenda Zúñiga, quien hace parte también a nivel nacional sobre la entrega de estos alimentos. La unidad para las víctimas está haciendo segunda entrega de ayuda humanitaria en respuesta a una solicitud de subsidiariedad que nos hace la alcaldía distrital de Buenaventura para atender a 10 comunidades del litoral Bajo y litoral de San Juan, parte de Barri y parte de Chocó. Tenemos tres comunidades aquí en Buenaventura, Cabecera, Chacpi en Medio y Chacpi en Tordó y tenemos siete comunidades más en zona rural que van a ser atendidas con esta entrega. Es uno de los componentes básicos y urgentes que hay que atender en el periodo de emergencias humanitarias entonces es de vital importancia poder cubrir componentes de alimentación, de alojamiento, de aseo que son como los elementos de mínimo vital que deben ser cubiertos en esta fase. Hay que mencionar que la gente se encuentra contenta pero a la expectativa de que tanto por la alcaldía distrital de Buenaventura y los entes de las autoridades les den el paso viable para retornar a su lugar de origen. Eso esperan ellos que pronto se les dé y van a ir a una comisión para buscar la manera de cómo limpiar el terreno de esa comunidad como también organizar algunas viviendas que se encuentran en bajo deterioro. Este es el informe desde el Coliseo del Centro de la Ciudad. Les hablo Carlos J. Barra. Sigue usted en Estudio Gerardo García.